Eyyy 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 Tú me estás dando, tú me estás dando motivo, motivo tú me estás dando. Y yo no quiero hacer, primita, lo que yo. Tú me estás dando, tú me estás dando. Tú me estás dando. Tú me estás dando, tú me estás dando. ¡Ale! Y su peso era el yunque de un querer que fugaba. Tú me estás dando, tú me estás dando. A la cara la miró y poniendo la almantera. El gitano le cantó. Cuando yo miro. Cuando yo miro tu carita. Cuando yo miro, oh miro tu carita. Es la torre, es la torre de mis años. ¿Por qué no me repican las campanitas? Con los malos pensamientos. Que tienen tus lágrimas. Y es como el que entra en el templo. Es como el que entra en el templo, en el templo. Es como el que entra en el templo. Es como el que entra en el templo. Y a ver es como el que entra en el templo. De Huelva vino Inete... Con los ovas y túals... La rosa sigue llorando bajo la luz de la luna, y atravesando los montes llega un mozo delucenado. La rosa sigue llorando, no hay pena como mi pena, pena, peregrina. Ay Dios mío, de mi alma, ay qué pena, ay qué pena, ay qué pena. Ay Dios mío. Ay Dios mío, de mi alma, ay qué pena, ay qué pena, ay qué pena. Ay.